Me pregunto cada día qué pasaría si me fuera, si tuviera que marcharme, qué diría si mis días terminasen y mi vida se esfumase de la noche a la mañana y ni siquiera despedirme ¿Qué sentiría mi familia? ¿Qué rumores se criarían? Si me voy, el tiempo me borraría, pero sé que hay personas que nunca me olvidarían ¿Qué sería de ti sin mí si esto pasara? Ni mi ayer, ni mi hoy, ni mi fe valieron de nada ¿Qué sería de todo cuanto quedaba por vivir? Aquello que soñaba ahora jamás se podrá cumplir ¿Dónde iría si ya cerré los ojos para siempre? Si la muerte no avisa y la vida pasa deprisa Sin más, ¿cómo aceptarlo y asumir que te vas? ¿Qué sería de aquella persona que me enseñó a crecer? Sé que el dolor se quedaría y no habría nada que hacer ¿Qué sería de mis cosas? Mi música, mi grupo, mis ganas de prosperar Y tus besos en un minuto, el rostro de aquellas personas con las que compartí Por las que tanto ríe el silencio eterno que sentirían al no poder cumplir aquello que prometí ¿Qué sería de la vida de mi madre sin su hijo? El dolor al pasar de largo por mi habitación ¿Qué sería de la vida de mi padre? El recordar que nuestro último momento fue una tonta discusión ¿Qué sería de mi hermano? Él es mi todo, sé que me quiere y no soporto pensar que estaría solo Nos necesitamos, lo sé, por eso lloro que sería de mi sobrina Yo no me quiero marchar sin poder verla crecer y reír y llorar y jugar y saltar y correr y soñar Dile que la espero, que no le teme a la vida, no sabe cuánto la quiero Y que no olvide nunca lo que siempre le diría Y que recuerde siempre lo mucho que la querría si estuviera a su lado para hacerle compañía Y dame y ve que puedo en un momento perecer Seré la sombra de un recuerdo que se fue No sé qué haré, no sé qué haré, no en qué me convertiré Y es que evitar no servirá de nada, acaso no sabrá Que es de mi alma, ni dónde podré mirar y ver que todo está bien Me pregunto, cada día, qué pasaría si de pronto desaparezco y punto Si mi cuerpo decide terminar, dejar de respirar, de palpitar Si mi alma está cansada de gritar, de caminar, sin rumbo de esperar A que llegue el momento en que todo se acabe y pueda Subir para volar y despegar soñando con otro lugar Yo ya lo podría lograr, cada uno de aquellos sueños que siempre quise alcanzar No podría besar los labios de mi chica y abrazarla cada vez que lo pidiera Y yo la vira llorar, ya no podría cantar, ni luchar, ni escribir Ya dejaría de ver, de buscar, de sentir, de escuchar, de querer, de aprender, de sufrir Ya dejaría de amar, de hablar, de conquistar, de ir a aquellos lugares que siempre quise visitar De salir, de encontrar, de soñar, con ganar, de triunfar y conseguir estar contigo y sonreír No quiero alargarme con la duda de algo que no hice No quiero marcharme sin cumplir todo aquello que dije Mi cabeza lo pide, mi corazón lo exige La vida es así, la vida no se elige La vida es el tiempo que me queda La vida son cicatrices, mi vida no sería igual Sin final pido quedarme hasta cumplir cada deseo Sin que nada salga mal ¿Qué sería de mis amigos? Cada sábado el minuto de silencio en la conciencia de aquellos que conocía A cada instante pienso sin mí ¿Cómo sería si algún día esto pasara? No quiero que nadie llore No quiero que nadie sienta dolor por mi despedida No quiero veros toda la noche detrás del cristal No quiero flores ni regalos, mi cuerpo daría igual Solo quiero una sonrisa en la cara de mi familia Es lo único que pido si muero y que mis palabras vivan siempre en el corazón de las personas que más quiero Tírenme y ve que puedo en un momento perecer Seré la sombra de un recuerdo que se fue y no sé Y haré lo que me convertiré Y es que mi vida no servirá de nada Pues tú no sabrá Desde mi alma y no sabrá Desde mi alma y donde podré mirar Y es que gritar no servirá de nada Y es que gritar no servirá de nada Pues tú no sabrás Desde mi alma y donde podré mirar Y ver que todo está bien Desde mi alma y donde podré mirar Desde mi alma y donde podré mirar Desde mi alma y donde podré mirar